Eso, muy bien. Gira un poco. Bien. Sí. ¿Sabes? Hace mucho que no hacía esto. A veces es bueno recordar tu juventud. ¿No te parece liso? En especial cuando, siendo diseñador de modas, te encuentras a una clienta tan tímida como tú que jamás se divierte ni sonríe y parece que nada le complace. Usted es muy famoso. Lo he visto en la televisión y ahora lo tengo aquí, de rodillas. Solo hay un verdadero maestro y lo demás es un juego de niños, un juego tonto y ridículo. Te voy a decir algo y escucha bien. El mejor atuendo para alguien es andar totalmente desnudo por la vida sin nada de nada. Sí, sí, sí. No te rías. Es totalmente verdad. Bueno, tal vez podría usar alguna piel exótica. Y ya, y ya. Pero no necesitamos nada más. Y ahora estoy divulgándote el mayor secreto comercial de la historia. Así que espero que no lo platiques con nadie. ¿Lo juras? Lo juro. Lo juro, lo juro. Dilo sin reírte. Lo juro. Así está mejor. Aunque las cosas más tontas a veces resultan ser las más admiradas. ¿Ah? Eso es cierto. Pero es también provocado por la estupidez humana, la necedad, un deseo infantil de exaltarte y hacer que el otro se ponga a tus pies. Zafa, lo que dices es gracioso. ¿Eso crees? Sí. ¿Con qué te gusta pensar? Bueno, entonces, aquí va otra pregunta graciosa para ti. Una divertida señorita. ¿Es necesaria? ¿Qué? ¿Qué? La alta sociedad, hija mía. ¿Es necesaria? ¿Te parece que sirve para algo? ¿Ser una cenicienta? ¿Eso quieres? Eso creo. Eso crees, claro. Soy como las polillas que les atrae la luz. Polillas. Esas polillitas vuelan en círculos y... Mueren. O sea, solo quiero decir que esta hermosa vida pasa muy rápido. ¿Me entiendes? Sí. Yo me he convertido en un viejo gruñón sin darme cuenta. Un viejo aburrido. Si tú deseas volar en círculos, está bien. Por ahora, estás lista. Te ves bastante bien. Gira una vez, mi vida. Sigue girando. Ahí. Quieta, quieta. Perfecto. Ahora solo faltaría, no lo sé, quizá un exquisito par de zapatos apropiados para mi preciosa princesa, maquillaje, un peinado y un abrigo muy fino. Eso es... Es increíble la cantidad de cosas que me estoy consiguiendo gratis. Disfruta lo que te dan. Me da miedo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Las chicas como tú adoran los cuentos de hadas con un final feliz, con un príncipe azul. Lo que me asusta es que la vida es todo menos eso. ¿Perdón? ¿La vida es todo menos eso? ¿De qué estás hablando, niña? ¿Cómo es la vida? La vida es... Es el gran inicio de un cuento de hadas, mi princesa. Y ya... Y ya que estamos aquí tenemos que disfrutarlo. Eso es todo. ¿Entiendes? Ajá. Bueno, la vida puede ser difícil a veces, pero lo importante es disfrutar. Disfrutarla. Disfrutarla. ¿Comprendes? Sí. Disfrutarla. Las flores de Lisa. Parte 2. ¿Entonces ya estás lista? Estoy lista. Eso. Levántate y camina hacia acá. Estoy cansada. Hazme caso. Estamos retrasados. Trato de hacer un milagro contigo. Y a ti no te importa nada. Levántate. Anda, niña. Levántate. Párate. Párate y ponte derecha. Bien erguida. Quiero que seas una verdadera princesa preciosa, relajada. ¿Qué es eso? ¿Por qué separas las piernas, niña? No, no hagas eso. Te quiero elegante. No puedo. Ya estoy bien cansada. ¿Cómo? No me salgas con eso. Pareces una vaca recién parida. ¿Quieres hacerlo bien? Camina, ponte derecha, 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 niña. Camina, no te detengas. Ya me cansé, Zaba. Ya me cansé, Zaba. Ya sé que estás cansada. No soy tonto. Por primera vez en tu vida intentas ser una mujer hermosa. Ven acá. Siéntate y aprende. Aprende del maestro. Atención. Mírame y aprende cómo lo hago. Fíjate. Fíjate bien. Pon atención, niña. Mucha atención. Fíjate bien. Te mostraré solamente una vez. Solamente una vez. Si no aprendes, es tu problema. ¿Sí? No, el mío. ¿Ahora? Necesito que estés bien erguida, con elegancia, con la parte trasera exultante, bien tensa. Levanta el mentón un poco más arriba que la línea del horizonte, los ojos relajados, saca el pecho, balanceate y gira un poco el pie. Mantén el equilibrio de esta manera. Debes pararte con firmeza. Fíjate, fíjate, Lisa. Y das un paso y luego el otro. Y otro. Levantas el mentón muy orgullosa con gracia, mi princesa. ¿De qué te ríes? Ahora tú. Ve para allá y camina. Anda. Anda. Bien, bien. Derecha, derecha. Sí, como una estatua. Poderoso trasero. Poderoso trasero. Levanta el mentón más arriba del horizonte. Camina para conquistar a tu público, hermosa dama. Con gracia, prestancia y arrogancia. No, no te me rías. Camina con arrogancia. Eso, me encanta. Cómo lo haces. Felicidades. Muchas felicidades, princesa. Muchas felicidades. Con prestancia y arrogancia. Con prestancia y arrogancia. Con prestancia y arrogancia. Prestancia. Prestancia y arrogancia. Eso es, niña. Aprendes rápido. Me encantas. Me encantas. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Sí, sí, este me agrada. Ah, este también puede ser. Perdón. Pasa. Masha, me gusta, me gusta. Muchas gracias. Gracias. Es que dejé mi ropa vieja en algún lugar. Quisiera llevármela, por favor. Ah, está por ahí, en la bolsa. La mujer de la limpieza iba a tirarla en la noche. ¿Para qué la necesitas? Es que el vestido me lo prestó Margarita. Margarita. La reina Margarita. No, es mi madrastra. Ella me lo prestó. Tú no me odiarás si lo hago mal. No entiendo de qué estás hablando, cariño. Yo no odio a nadie. Digo, no creo que sea la solución. Siempre intento estar alegre. Nunca me enojo. Jamás. Ya, diviértete. Todo estará bien, nena. Zabá te desea lo mejor. Sé que lo harás perfecto. Gracias, Zabá. Éxito. Igual, para ti. Gracias, princesa. ¡Lisa! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Lisa! ¡Te convertiste en otra! ¡Casi te confundo con otra chica! Hola, señor Archie. ¿El señor Levitin lo envió? ¿El señor Levitin? No. Supe que vino a dejarte y decidí pasar yo mismo a buscarte. ¿Qué piensas? Pues que hoy tiene un día difícil. ¡Tiene una vida difícil! Por favor. ¿Me permites? Gracias. ¿Por qué estás tan triste, mi lady? No. No estoy triste. ¿Por qué vestarlo? Estoy contenta. Lo que pasa es que es raro que todos me procuren tanto. Como si me estuvieran confundiendo con una persona diferente. Si el profesor Levitin se confundiera, yo jamás lo haría. Por si acaso, no lo olvides, Lisa. Gracias, por si las dudas. ¿Y usted qué hace ahora, señor Fowles? Escribe un trabajo de investigación. ¿Sobre qué? Te aburriría. Cuéntame. Está bien. Es algo como... Algo así como... ¿Qué te diré? Improperios en el léxico como un método para sobrellevar y combatir el estrés cotidiano. Genial, ¿no? Ajá. ¿Quiere decir que el factor del lenguaje se convierte en factor médico? Eh... Creo que no lo entendí. Ah... Te daré... Un ejemplo. Ajá. Eh... El baño de tu casa se atascó. No... Sí, claro. ¿Qué diría alguien como tú? Ah... Pues es que... me da pudor decirlo. ¡Dadilo! Primero... Primero... diría malas palabras. Muchas. Después... llamaría al fontanero. Seguramente seguiría... enojada. Y hasta... lo insultaría. Ni él a mí. Esa es la premisa de mi estudio. ¿Se trata de palabras obscenas? Propiamente terapia del lenguaje. ¡Ay, qué cosas! ¿Y por eso te pagan? Mucho más de lo que podrías imaginarte. No puedo creerlo. La sociedad de psiquiatras incluso me dio una beca. A los ojos del mundo, Rusia es un ejemplo... de supervivencia en condiciones extremas. ¿Cruzaste con la luz en rojo? Oh, sí. Qué cosas, ¿verdad? ¿Has pensado en estudiar inglés? ¿Cuánto cuesta una lección? Ah, si fuera tú... No me preocuparía por eso. Soy un tipo generoso. Me gustaría ayudarla, señorita. Bueno, pues así sí. Le dije que no me volviera a llamar. Imagínate, me dejó en visto. ¡Qué niña! Profesor Levitin, ¿me estaba buscando? ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¿Gira? Sí, Zaba, es todo un genio. A veces los patitos feos se convierten en bellos cisnes y sin magia. Quizá tenga razón. Puede ser. Ven antes de que ocupen el aula. ¿Qué es esta bolsa de basura? Mi ropa. A ver, ven. Se han vuelto muy populares las especies Catleya y Dendrobium. En lenguaje común son orquídeas. Recuérdalo. A continuación... Phytosparadis fatálic. Phytos para... Esfuérzate. No puedo. Phytosparadis fatálic. Te mostraré algo. Mira esto. Es preciosa. Ajá. Ficálic. ¿Cuál ficálic, Lisa? ¿Cuál ficálic? Fatálic. 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 Sí. Y debes pronunciarlo delicadamente. Ya sabes, en latín suena incluso como una aspiración. Es como si estuvieras hablando de algo íntimo, algo secreto. ¿Y si no puedo hablar de algo secreto con aspiración? Aprende. Para eso pagas. Digo, lo pagan. Entiendo. Le mostraré que puedo hacerlo bien para que después no me regañe, profesor. Flor de la pasión. Vitalis fatálic. Una especie originaria de las regiones montañosas de Sri Lanka. Basta de latín. ¿Y por qué? Veamos cómo caminas. Muéstrame cómo caminas de un lado a otro. Ve. Profesor, no prefiere que le siga con la Vitalis fatálic. Una especie originaria de la región de Sri Lanka. Déjate de tonterías, Lisa. Zabá me puso a caminar mucho y estoy muy cansada. Pero yo no le pedí a Zabá que le enseñara eso, señorita. Perdón por llegar a interrumpir. Hola, Ana. Nosotros estamos en clase. Ah, entiendo. ¿Qué clase tan interesante? Pues sí, latín. Botánica. Fitos paradis fatálic. La flor de la pasión. ¿Quién lo hubiera adivinado? ¿Y es nuestra alumna? No, no. Ah, entonces, una nueva estudiante de posgrado de provincia. ¿Estoy en lo correcto? No, Ana, yo le doy clases privadas. En este caso, tenemos una razón para que venga a mi oficina, profesor Levitin. Ana, espera. Parece inspectora de sanidad que va a cerrar un restaurante. ¡Lisa! ¡Esa mujer es la directora! ¿Por qué le preocupa tanto si usted ya ni estudia? Tú... No está mal. Ana. Ana, Ana, oye, no te pongas así. No estaba haciendo nada malo. ¿Cómo que nada malo? Una joven desconocida se arroja a los brazos de su profesor frente a toda la universidad. ¡Mi universidad! Ana, tranquilízate. Lo que sucede es que me pagaron mucho dinero para ayudarla a dejar de ser maleducada y ordinaria. Sergey, mírate. Mírate en el espejo. Estás como un adolescente que conoce a su... primera novia. Aparte de cínico, mentiroso. ¿Y esas flores? Iba a dártelas más tarde. Toma. ¿Y a mí por qué? Si ni siquiera es mi santo. No es necesario para darte flores. Toma. Están bonitas. ¿Cuánto te costaron? Ay, Ana, ¿qué tiene que ver el dinero en esto? Mucho. Porque no las quiero. Lisa. ¡Qué desastre! ¡Alto! ¡Detente! Escucha. ¿Acaso te volviste loca? Tuve una discusión con mi novia. Al final tiene razón. Las clases privadas se dan fuera de la universidad. ¿Sabe qué? No soy ni una tonta ni un animal. No debería tratarme de esta manera. Basta, basta. No exageres. ¿Cómo se atrevió a darle mis flores? Perdón, ¿tus flores? Sí, mis flores. Me esforcé mucho. Y usted se lo da a esa mujer que lo miraba como si fuera un pedazo de pastel en manos de otra persona. ¿Y qué? ¿Qué opina de eso? Nada. No me di cuenta de cómo me miraba. Pues claro que no se dio cuenta, porque estaba asustado. Demasiado asustado. Pues claro que sí. Si llego a perder este empleo, me darán la espalda. Tendré que venderme a cambio de centavos y perderé mi prestigio. No le caería nada mal. Mi padre trabaja en los trenes, toca la armónica y gana dinero. Su único problema es la bebida. No puedo tocar la armónica. No tengo oído. No tiene vergüenza. Esta, esta, es, 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 es una auténtica tontería. Yo, yo, ¿por qué tengo que justificarme? ¿Por qué me culpas, Lisa? Tenemos un contrato. Nuestras vidas privadas no tienen nada que ver aquí. Ese era mi ramo privado. Usted rompió el contrato. No tenía ningún derecho. ¿Sí? Tú me lo diste. Se volvió algo de mi propiedad. Puedo disponer de mi propiedad a mi entero antojo. No. Las flores son otra cosa. ¿Qué son las flores, en tu opinión? Las flores son algo viviente. Por cierto, téngalo en cuenta, profesor. No se equivoque. No soy de su propiedad. Soy un ser vivo, un ser vivo. Un momento. Detente. Regresa. Lisa, sube al auto. Sube al auto. Claro que no. Lisa, deja de hacer berrinches y sube al auto. ¿Que no? ¿Por qué haces esto? Estás equivocada. Sus brazos son demasiado cortos. Veamos qué tal sus piernas. Detente. ¿Pero qué rayos le sucede? Esta chica está loca. Detente. Voy a llegar tarde a las últimas clases. Muchacha impertinente. ¡Lisa! No está. Más te vale volver, niña. O venderás pescado toda tu vida. Hola. Hola. Quiero saber si puedes averiguar una dirección por el número de teléfono. No, no es celular. Es un número fijo. Sí, cárgalo a mi cuenta. Sí, lo que cueste. Gracias. Gracias. Me avisas. ¿Qué sucede? Ah, mi estimado Shocking. Hola. No me importa. No, no es el dinero. Hay muchos profesores como yo, dijiste. Puedes contratar al que quieras. ¿Ah, sí? Qué bien. No me digas. No, no tengo miedo. Ay, no. No podría encontrar un mejor lugar para esconder el cadáver de alguien. Oye, ¿tú sabes que el estacionamiento se paga aquí? Según el decreto oficial del gobierno del 30 de febrero del año de nuestro señor. Cálmense. Es un amigo de Lisa. ¿Tengo buena suerte? Afortunado, pero no tan afortunado. Está enojada. Si la lastima, no lo envidio, pero lo haré pagar. Haré que se arrepienta, ¿entiende? Claro, claro, entiendo. Así me gusta. Ahora veamos cómo lo resuelve. Oigan, ni se les ocurra meterse con él. No roben los neumáticos ni los espejos. Ni rayen malas palabras en la carrocería. Y usted trátela bien. Sin duda. Más le vale. Lisa es una chica sensible. ¿Cuál es su casa? Allá, mire, tercer piso. Buena suerte. ¿A quién se le ocurrió plantar tantos álamos en este lugar? Mi hermano, ¿no te das cuenta que Lisa podría irse con él? Noa, arruinaré su felicidad. Le diré algo. Este edificio es una basura. Debe ser reconstruido. Nunca le dan mantenimiento ni lo limpian. El suministro de luz es una porquería. No sé cómo se atreven a venir a cobrar. Es una violación a mis derechos. Sepa que puede demandarme. Haga lo que quiera. Yo no pagaré ni hoy ni nunca sus facturas. Puede hacer lo que quiera. Es una ofensa para los consumidores. Con permiso. No soy de la compañía eléctrica. Ah, caray, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué usted no me dejó? Lo siento. ¿Es del gas? No. Aún mejor. La compañía del agua nunca viene. El inodoro se obstruyó hace tiempo. Creo que, creo que hablo de más. ¿Cómo puedo ayudarle, caballero? Busco a Lisa. Entonces es usted el profesor de latín, ¿verdad? Ajá. Por favor, entre. A la derecha, profesor. Gracias. Por favor, siéntese. Gracias. Soy el padre de Lisa. En mis épocas, yo fui músico en la sociedad filamónica. Varios premios, festivales, un viaje a Bulgaria. Ajá. Muy exitoso. Sí. En la crisis del 98 tuve la suerte de conseguir este departamento. El edificio iba a caerse. Ahora soy pensionado que sufre de gota en las articulaciones. Sí, entiendo, entiendo. No, ¿usted qué va a entender? No quise decir eso, fue automático. Disculpe mi impertinencia. Claro. Mis dedos están rígidos y duelen. Y cuando se agrava en lugar del acordeón, toco la armónica en los trenes para ganarme la vida. ¿Quiere un poco de té? Sí. Y a veces mis actuaciones son un tremendo éxito y a veces no tanto. Recién me golpearon unos miserables asaltantes. Debo aceptar que los dolores morales nos afectan más que los físicos y a veces no tengo ganas de tocar. Sí. Pero es necesario y cuando no puedo con el acordeón toco la armónica. Sí. Sí. ¿Y qué enseña además de latín? ¿Economía? ¿Leyes? ¿Qué le hace pensar eso, señor? Pues que todos ahora se dedican a lo mismo. Aunque debo decir que nuestra economía define la ley. Sí. Yo doy clases sobre literatura universal. Principalmente inglesa. Y tengo un curso sobre la literatura rusa de fin de siglo. Pero bueno, la verdad, doy cualquier clase de conferencia que me pidan. Igual que usted, toco la armónica o el acordeón para ganarme la vida. Bueno, pues parece que se las arregla bastante bien. Solo una ilusión. Escucha esto. Una persona gasta el 90% de sus esfuerzos en ilusiones. Curioso, ¿verdad? También tengo problemas morales. ¿En serio? Su hija se ha escapado. Sí. Ay, 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 ay. ¿Sabe dónde podría encontrarla? Es como buscar una aguja en un pajar. Lo siento. Gracias. Perdone, ¿se trata de algo serio, profesor? Sí. Le ofrecí clases personales y las dejó. No, agradezco lo que hace por ella, profesor, en serio. De hecho, lo agradezco. Tonta. Qué tonta. Lisa está loca, por así decirlo. Sin embargo, es fuerte, es muy terca. Qué niña. Usted, usted es profesor. Dígame, ¿qué podría hacer? ¿Qué? Es muy difícil educarla. Nunca fui suficientemente fuerte para castigarla o reprenderla. Todo es mi culpa. No sé qué hacer. Por eso la gente se emborracha. La vida no es sencilla. Yo pienso lo mismo. Quisiera beber un día, dos días, un mes entero. justo ahora daría lo que fuera por un trago de algo fuerte. Listo. La tengo por si acaso. Bendito sea el Señor. Es lo que necesitaba. Probémoslo. Por aquí tengo unos vasos. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Gary. ¿Y el tuyo, hijo? Sergey Levitin. Muy bien, Sergey. Sergey, bebamos el primer vaso por las damas, por supuesto. Todos nuestros problemas y sentirnos inútiles es culpa de ellas. ¿Puedo abrir la botella, estimado Sergey Levitin? Claro que puede, Gary. Vamos a beberla. hola, ¿no me reconoce? Claro, Lisa. Sí. Vine a devolverle su collar. Bienvenida. Si trajiste a tu guardaespaldas, déjalo entrar. Ay, bueno, hoy vine sola. No necesito que me cuide. Ay, qué bien, ya era hora. Luces hermosa con ese vestido, Lisa. Pasa, tengo invitados. Siempre nos reunimos los viernes. Beberás té con los ancianos. La pasarás muy bien y querrás volver. Pasa, pequeña, y siéntete como en tu casa. Muchas gracias. 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 Soy un cobarde, Sergey. No, Gary, no. Yo soy el cobarde. No, 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 no vives con Margarita. ¿Y qué? Yo vivo con Margarita. ¿Y qué tiene que ver? Esa bruja posesiva me tiene totalmente asfixiado y no me deja. Déjela. No puedo. La conocí hace muchos años. Trabajaba muy cerca de aquí, en un puesto de verduras. Era pequeña y frágil, sin permiso de residencia en Moscú. refugiada de Poltava. ¿Por qué escaparía de Poltava? ¿Era prófuga de la policía? Huiré de este país e iré a Rusia. Estoy hablando en serio. Ella me miró implorante. Dijo en un tono dulce, alquílame una habitación. Ella prometió ayudar con lo que pudiera en la casa y yo, muy inocente, le creí. Acepté enseguida. ¿Aceptó? Sí. ¿Aceptó? En un mes había aparecido un dictador en mi casa. Habría pensado Pinochet, Mobutu, Adán Hussein. Saddam. Bueno, no importa. La amo, de todos modos. lo siento. La amo. No podría vivir sin ella, en serio. Y no tengo a nadie más que a Lisa y Margarita. Debo hacer el sacrificio. Gary, yo también hago sacrificios. No, no, no. Lo dices por consolarme. No. Fíjate. Me ofrecen dar algunas conferencias en una escuela de ballet. ¿Ballé? Y lo acepto. Me ofrecen dar unos cursos de paralelismo. Puedo creerlo. Y luego, curso de desarrollo cultural. Ay, ay, ay. Y también lo acepto, Gary. Parpadeo para no ver sus rostros aburridos y lo acepto, Gary. Lo odio y lo acepto. Entonces, Gary, hago más sacrificios de los que haces tú. Un brindis por los sacrificios, el último. Sabes, mejor ya no, Gary. No olvides que vine aquí en auto y no quiero provocar... Se me ocurrió una idea. Podemos comprar otra botella. ¿Quieres? ¿Otra? Entonces, llamaremos Smurnoj y él conducirá tu auto a donde quieras, a otro extremo de Moscú si es necesario. Él te llevará a donde sea. No puedo. Smurnoj. Smurnoj. ¿Qué nombre tan chistoso? Smurnoj. Sí. Smurnoj. Pobre. Una dama sirve a un caballero sentado a su lado. No siempre, Claudia. No le des malos consejos. Tienes razón. Cuando digo sirve me refiero a servir el té. Sí. Podrías intentarlo. Permítame su taza. Adelante, mi buena señora. Con gusto las pondría en sus manos todas. No, 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 de ninguna manera. No debes tomar vasos, tazas o platos bajo ninguna circunstancia. Y tampoco debes ofrecerlos. Es muy descortés. Intenta tomar la tetera y con cuidado sin tocar nada trata de servir el té con delicadeza y elegancia. Excelente, Lisa. Eres extraordinaria. Bravo, bravo, Lisa. Bien hecho. Y ahora el plato con la tarta. No, no, no. No debes servirla. Te limitas a ofrecer la tarta y Henry tomará él mismo la rebanada que le plazca. No, no. Gracias. Estoy disfrutando de la compañía. Es realmente agradable. Yo pensaba que los jóvenes de ahora vivían sin reglas, que hacían y decían lo que querían, que tomaban todo con los dedos y bebían de la botella. Porque en esta época ya nadie los mete en cintura. Qué barbaridad. Los caballeros ya somos pocos. En mi época no era así. Ahora los jóvenes viven detrás de los escaparates. ¿Dónde? Están los jóvenes que pasan frente a los escaparates y están los jóvenes que viven detrás de los escaparates. Creo que lo dije mal. Ay, no sé hablar bien. Entiendo. ¿Por qué conduces rápido? Lo llevo a casa. Bueno, no debes conducir tan rápido. Nosotros vamos, no llegaremos tarde, pero tú decides. Quiero, quiero, quiero bajar del auto y tomar un taxi. Quieres matarnos. Quiero irme en taxi. No quiero morir tan joven. Bájame. Será una muerte, muerte rápida. Tenga. Adiós. Yo ya me voy. ¿Y qué? ¿Cuánto te debo? No es nada. Pues gracias. come pastel de manzana. Es delicioso. Gracias. Buenas noches. ¿Cuál es la agenda hoy? ¿De qué están hablando? De nada. De las cosas simples de la vida. ¿Dónde está tu amigo Archival? Archie? Archie conoce a una chica que habla una jerga moderna. Dice que el material es suficiente para un trabajo de investigación. Qué afortunado. Nosotros hablamos de recetas y el clima. Sí, el clima es terrible. Cada verano es más lluvioso. Hay humedad y todo. Rechina, rechina, rechina. Bueno, espero que no haya otra epidemia de gripe como la que tuvimos el año pasado. Pero claro que la habrá. Ya está aquí. Una versión de verano. La gripe del mosquito. Una anciana del primer piso del edificio murió. Dicen que fue por los mosquitos que se reproducen en el sótano. No me digas. Ella murió rápido, señora. Pero no fue por la gripe. Murió en su departamento. Así nada más. ¿Así? Ah, sí. ¿Qué clase de mujer tan fuerte habría muerto de influenza? Una vez se desmayó, llamamos a la ambulancia, tenía la cara azul, pero no quisieron llevársela al hospital. Y mi papá, que le da bosca. Ella recobró la conciencia, se levantó y se fue. Santo cielo. Dios mío. Tu padre nunca debió haberle dado alcohol. Pudo haber muerto en ese momento. Pobre mujer, no lo merecía. ¿Qué dice? No la conocieron. Para ella, vodka o coñac eran como leche para un bebé. Y mi papá, que también le sabe a eso, listo. ¿La curó? Pero tu padre bebe. ¿Bebe? ¡Con ganas! Dices tonterías. ¿Entonces creen que estoy mintiendo? Otro día entraron a su casa a robar su máquina de coser. Una máquina muy antigua. Sabían que vivía sola y entraron a querer robarla. Uno de los asaltantes le disparó. La bala atravesó el piso, y por fortuna no iría a nadie más. ¿Compromiso? ¿Compromiso? Por favor, disculpen. No fue a propósito. Perdónenme. ¿Qué niña tan extraña? ¿Qué niña tan extraña? Pon eso en su lugar. Solo estaba viendo. Es algo mío. Lisa, todas las cosas de mi propiedad hacen mi mundo, el mundo en el que vivo. Y si no puedes entender mi vida, puedes regresar a tu vida. a mí me gustaría quedarme en mi vida familiar y cómoda. Entonces, ¿por qué quiso embriagarse? Oye, Elisa, ¿qué intentas lograr con tus caprichos de niña abusiva? No vamos a vivir juntos hasta que la muerte nos separe. Debo cumplir lo establecido nuestro contrato. Es todo y ya, cada quien a su vida. Dios mío, qué infeliz es. ¿Yo? ¿Yo infeliz? ¿Lo dice alguien de un barrio miserable? En los barrios miserables todo es más fácil. No tienes que esforzarte para aparentar algo que no eres. Dime, ¿por qué llamaste por el anuncio? Quería aprender un par de palabras en latín. Me aseguraré de que puedas aprenderlas. Luego será todo. recuerdo que cuando era niña mi padre una vez me dijo debes calmarte, seguir adelante. Ya me voy. Oye. Ya es tarde y no puedo llevarte. Espera hasta mañana. Sí, no tengo otro remedio. Bueno, ya. Recuerdo la florería. Recuerdo aquel día. La puerta se abrió y sonó un lindo timbre. Vi a un hermoso hombre que parecía despreocupado. Llamó una vez y no le respondí. No me atreví porque me sentía muy avergonzada sin nada que decir. Ahí estaba frente a mí. Era la primera vez que sentía algo así. No supe qué hacer. Al final me acerqué y le hablé. pero ahora eso ya no importa. ¿Qué quieres, Lisa? Ya es demasiado tarde. ¿Dónde voy a dormir? Mamá te dirá. no te quedes aquí, Lisa. Está siendo frío. No me importa. y no sé por qué me cuida si no le importo para nada. Bueno, no diría que no me importas en absoluto. No quiero que te resfríes. Tendría que gastar en consultas con el médico. Después comprar medicamentos costosos. No quiero hacerlo. Debería cuidarse a usted mismo. ¿Por qué debo cuidarme? No presuman si ni siquiera sabe valerse solo. Ore por la salud de su madre. ¿Tú te vales sola? ¿Ya? Sí. Incluso puedo orientarme en la oscuridad. Sé cómo se llama la flor de la pasión y tengo miedo de usted. ¿Por qué tienes miedo de mí? Dime, Lisa. Porque los sentimientos humanos no se pueden coleccionar como si fueran flores secas de la Hola. Hola, Smurnoi. El auto ya ha encendido. ¿El auto? ¡Ay, en serio! ¡Felicidades! Acompáñame a celebrarlo. Hoy no puedo. Tengo clases. Lisa, hace un mes que no te veo ahí abajo. Los chicos te extrañan. Perdón, Smurnoi. Hoy no podré. Ataremos carne. Tocaremos la guitarra. Buenos días, queridos pasajeros. Damas y caballeros, sean bienvenidos. Estamos honrados de tenerlos en nuestro tren. En esta mañana maravillosa. Los que se dirigen al trabajo. A enamorarse o divorciarse. A pedir dinero o prestarlo. Llorar o reír. Tocaré canciones populares para ustedes. Con ustedes el grandioso Gary el Magnífico. Muchas gracias. Moy milión, el garamonist, хорошо играет. Как растянет он меха, сердце замирает. ¿Me acompañas, cariño? ¿Eh? A garamonista, любita, da чистa, ponid, cuando pudrится, rumiarrится y broni... Muy bonito. A garamonista, en el garamonista, la garamonista, la garamonista, comena un cariño, como un cariño, con défuntos, y se declaró el sabor. Gracias. Gracias, damas y caballeros. ¡Gracias, damas y caballeros! ¡Gracias! Ven. Te acompañaré. Cierra los ojos. Prométeme no abrirlos. Tengo una sorpresa para ti. Cuidado con el escalón. Sube despacio. ¿Otro? Otro. Otro. El último. Cuidado. Ten cuidado. Buenos días. Con cuidado. Hola, ¿puedo ayudarles en algo? Solo queremos ver. Por supuesto. Pero los ojos de la señorita están cerrados. Ella nació ciega. Ay, qué pena. Ajá. Bueno, ahora comencemos por aquí. Es algo muy sencillo. Son crisantemos. ¿El nombre científico? Crisantemum. Exacto. ¿Y si las flores son grandes? Crisantemum coronarium. Muy bien. Ahora esta. Strelitzia. A pesar de ser ciega, es toda una experta. Bueno, ahora esta es más difícil. Tócala. Ajá. ¿Puedo tomarla? Por favor. Celosia. Del griego, Kelos. Integridad y armonía. Bien hecho. Es impresionante. ¿La van a llevar? No, señorita. Jamás llevaría una flor medio muerta como esta. Lisa. Puede ver. ¿Qué estás haciendo? Lo siento. Disculpe por los inconvenientes ocasionados. Disculpe. Disculpe. No cobramos por mirar. Esta sí me la llevo. Elizabeth. Disculpe. Lo hiciste bien. No esperaba eso. Estás progresando. ¿Y ahora qué sigue, Lisa? Ahora tiene una conferencia, profesor. Ah, sí. Eso ya lo sé. ¿Pero tú? Yo tendré una clase de inglés con Sir Archibald Falls. Bueno, te llevaré. Ay, no. Gracias. Supongo que será más rápido bajo tierra. ¿El metro? Ajá. ¿Tienes reuniones secretas en el metro? Uy. ¿Ahora estás celoso? ¿Yo? ¿Celoso? Ajá. ¿Qué locura es esa? No importa. Las locuras se acabarán. Esta será la última clase que tenemos. Y se acabó. Espera. ¿Por qué dices eso? Espera. ¿Por qué dices eso? Org concluio. ¿Por qué dices? Sí. ¿Tienes...? ¿Eres...? O sea, sí sé yo. ¿Eres...? ¿Ent�о easier de encontrar elwerd al sofá? Un monstruo de ojos verdes que se burla de las víctimas que devora. ¡Tonta! Es lo último que necesito. Del hombre que sabe que su esposa lo engaña, es feliz porque al menos no es amigo del hombre con el que lo engaña. ¡Muévete, muévete, muévete, idiota! Shakespeare no es para mí. Repítelo, por favor. Pon atención. A cup of tea. A cup of... A cup of tea. Tea. A cup of tea. Please. A cup of tea, please. ¡Es perfecto! Hasta un tonto podría decir eso. Pero ¿cómo diría, señor, su ramo elegantemente diseñado no estará completo si no lleva una fatale fitosparadis? ¿Y qué significa? Es una flor. No la conozco. Yo la conozco solo en fotografía, en un catálogo. ¿Por qué la memorizas entonces? Suena elegante. Ah, porque suena elegante. Debes aprender algunas palabras sucias en inglés. Te respetarán si las usas como se debe. Nadie me entenderá en inglés, pero en mi idioma me las sé todas. Sé usarlas como se debe. Lisa, 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 Elizabeth, Beth. ¿Desean ordenar algo más? ¿Todo bien? A cup of tea, please. One moment, please. Permiso. No, 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 no. Pase. ¿Puedo? Claro. ¿Hoy no trajiste flores? Hoy no traje flores. ¿Por qué? ¿No hay que dar flores a las mujeres sin una razón? Bueno, en realidad hay algo. ¿Qué? ¿Has ido a Lago Baikal? ¿Por qué? Es hermoso. Habla, habla. Seguramente has venido a decirme que nuestro romance episodico terminó. No, ya sé. No fue nada. Fue algo pasajero en tu vida y se acabó. ¿Verdad? Bueno, quería decirte que es el fin. ¿Me despedirás? ¿A ti, Sergey? A mí, Ana. Oh, qué tontería. Si baso la política de personal teniendo en cuenta quién sale con quién, me quedaría sin profesores en la universidad. Perdón, pero es la verdad. Claro. ¿Podría buscar un sustituto? Aunque siempre aparezca. Profesor Sergey Levitin. ¡Ay! Cuántos trabajos, cuántas publicaciones. ¿Y dónde se formó? Por supuesto, en mi universidad. ¿Por qué quieres que terminemos de... ¿enamoraste en serio? Por lo menos, dímelo. Como un niño. Entiendo tu sentir. Pero el enamoramiento obstaculiste el proceso de enseñanza. Ay, Ana, ¿de qué hablas? ¿A quién le importa en la era del Internet? ¿Dormiste bien, Sergey? Perfectamente. ¿Por qué atacas tu propio lugar de trabajo tan agresivamente? Porque soy un fantasma, Ana. Por eso. Un muñeco sin alma como en las vitrinas. Primero crees que estás vivo. Y luego te das cuenta que no. Ya. Veo que estás enamorado. Me alegro por ti, porque yo ya olvidé cómo se siente amar. ¿Estás de acuerdo? Eres libre. Puedes irte. Ahora. Tengo trabajo. Si no te importa. Tengo... Tengo montones de pendientes y mi... computadora se volvió loca. Ahora tendré que hacerlo. Yo sola. Gracias, Ana. ¿Por qué? Por entender. Bueno, como dice mi... abuela, los años... te dan... sabiduría. ¿Qué fue eso? Una llave mágica. Ahora te toca encontrar la puerta. Buena suerte. 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 Hola, ¿hay alguien? ¿Hay alguna persona aquí? Hola, Gary, ¿cómo estás? Habla Sergey, ¿qué tal? Un tipo que dice ser profesor, sí. Oye, me gustaría verte, amigo. No le avises a nadie. No, 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 no. No puede ser en tu casa. Bueno, podemos vernos mañana por la mañana, lo antes posible. ¿No interrumpo tu trabajo? Bueno, pues puedes tomar mi línea, Gary. Abordaré en alguna estación. ¿Margarita estará? Pues no hay ningún problema. Mañana temprano te llamo y ya quedamos. No, eso es todo. Sí, gracias. Gracias, descansa. Trucha en salsa. Rápido. Profesor. Parece que quisiera decir algo, pero no se atreve. La mesa está puesta, solo faltan velas. No estará pensando acaso en bailar antes de cenar, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Bailaremos un poco de vals. ¿Qué tienen que ver las flores con el vals? La danza es un lenguaje universal y no pertenece a ninguna profesión. Me da miedo. También a mí. Sí. No he bailado en años. En realidad, es sencillo. El vals se baila a este ritmo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Pie derecho. Das un paso y luego giras. Ve cómo lo hago. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Probemos juntos. ¿Con qué pie? Con el pie derecho. Das un giro y repites. ¿Estás lista? Claro. A ver. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Inténtalo. Anda, inténtalo. ¿Con cuál? El pie derecho. Y uno, dos, tres, uno, dos, tres. Bailas estupendamente. Felicidades. ¿Quiere que le ayude? Sí, por favor. Está listo. ¿Podrías concederme esta pieza? Ajá. La reverencia. Ah, sí. Yo izquierda, a tu derecha. Sí. ¿Lista? Uno, dos. ¿Quién, quién puso aquí este caballete? ¿Quién haría tal tontería? ¿Y por qué hay una chimenea? La construyeron como soporte para que sostenga la casa. Imagina, nunca la ha encendido, ni siquiera en invierno. Nunca he quemado una carta de amor. ¿No será porque nunca le han dado una carta de amor, profesor? ¿Y cómo sabes eso, pequeña desvergonzadora? ¿Por qué no ha estado enamorado? Tranquilo, Sergey, ¿no? No. Ya. Nos besamos bajo la luz de la luna aquella noche. Y es suficiente. Soy una chica decente, Sergey. Ya es hora de terminar con las lecciones. No tan rápido, señorita. Tendrá una tortura más. ¿Y ahora qué? Es la invitación para el baile anual de verano en la embajada británica. Tu baile de graduación. Esto es como un cuento de hadas. Un día desperté y vi un príncipe. Una calabaza se convirtió en un carruaje maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo que no puedo ir al baile. ¿Pero por qué? No tengo vestido. No existen las hadas que hagan vestidos de la noche a la mañana. Te diré algo. Tienes un gran admirador que quiere obsequiarte un lindo vestido de noche. Tu hada madrina ha llegado, el señor Archibald Fowles. Con un vestido de Zabat. He sido un buen mensajero, así que espero propina. ¿Puedo? ¿Puedo llevárselo a Claudia para que lo vea? Sí. Bueno, alguien más se llevó el premio esta vez. Dime por qué te veo desbordando felicidad. Tengo razones de sobra para hacerlo. Es obvio que perderás la apuesta. Tal vez pierda dinero, pero ganaré algo más valioso. ¿Y qué puede ser? Hay un tiempo para todo, querido profesor. Además, no creo haber perdido dinero. Fue más bien una inversión muy rentable. ¿Quieres decir que has invertido en Lisa? Sí, señor. Eres un gran humanista europeo, Sir Archibald Fowles. Si consideras el éxito de una chica con talento natural como una inversión benéfica. No estoy muy seguro del humanismo europeo, mi querido ser gay. Aunque estoy seguro que soy una persona muy pragmática. No te entiendo. Explícame eso. Más claro, imposible. ¿Tienes algo planeado? Nada especial, no. No quería arruinar la pureza del experimento. Se acabó. Que no se te ocurra. ¿Y qué les parece, caballeros? Te has quedado mudo. Se ve preciosa. Te has quedado mudo. Y que no se te ocurra. No, no. 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 Mamá, yo me encargo. Es muy pesada. Yo lo haré. Ponla en su lugar. Hazlo con cuidado, mamá. Está bien, Sergey. Aunque recuerda que ya tampoco eres un niño. ¿Qué? Hijo, el pez por la boca muere. Y un profesor debería saberlo muy bien. Oye, hasta ahora no sé nada de su familia. No me has contado nada. ¿De quién? No hay muchas opciones. Te hablo de Lisa. Ah, claro. No quiero preguntarle. Y tú no dices nada. Bueno, su familia es un poco complicada. ¿Complicada? Ya veo. Lo imaginaba. ¿Por qué? Porque no existen las familias absolutamente felices. Y hablando de eso, ya decidí dónde pondremos la cuna. ¿Qué dices? La cuna. Un bebé necesita dónde dormir. ¿Cuál bebé, mamá? ¿Cómo que cuál, Sergey? Me refiero a tu hijo. Tu estudio sería el lugar perfecto para su habitación. Es muy acogedor y no es frío. Esa habitación sería perfecta. Mamá, ¿qué ocurrencias son esas? No discutas. ¿En qué piensas ser gay? ¿Quieres envejecer y seguir siendo un hijo de mami? ¿Qué quedará de ti cuando mueras? ¿Tres o cinco libros? ¿Un par de publicaciones? No permitas que acabe nuestro legado. No me niegues la dicha de ser abuela. Debemos dejar una huella. Yo construí esta casa. Pero es una casa sin vida, hijo. No ha visto a nadie nacer ni la risa de un niño jugando. ¿Te digo algo? Incluso una casa puede llegar a morir antes que sus habitantes. Hipotequé la casa para que no muera. No tienes por qué preocuparte. ¿Qué? Pues, ¿te acuerdas de mi compañera Leonis? Ahora es banquera. Tramito la hipoteca sin tantas formalidades. ¿Por qué, hijo? ¿Has tenido problemas económicos? No, pero necesitaba mucho dinero. ¿Para qué? Dijiste que ya no era un niño. Debo buscar otro empleo. Es hora de crear un negocio. Algo que me dé estabilidad. ¿Qué piensas? No te entiendo, hijo. Estoy sorprendida. Bueno, luego lo discutimos. Ahora me voy. Tengo una reunión importante en un tren del metro. ¿Una reunión en dónde? En un tren. Pronto será la hora, Pico. Debo irme. Iré a ducharme y a cambiarme. Nos vemos más tarde. No tardaré. ¡Sergei! ¡Sergei, espérame! Explícame qué hiciste con la casa. ¡Explícame, Sergei! ¡Sergei! 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 Cavernón, muchacho, permíteme bailar con tu dama. Madame, ¿bailamos? ¿Está permitido robarle la pareja a un subordinado? Oh, es un baile, no el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes con quién está bailando? No, y no estoy ansioso por saber. Deberías. Es el primer secretario de la embajada, de hecho, el jefe de la misión. ¿Y el embajador? El embajador. Los embajadores son figuras políticas, decorativas. Los embajadores van y vienen, pero el secretario se queda, ¿entiendes? Y es viudo. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Ahora está bailando con nuestra Lisa. Archie, el juego terminó y he ganado. No se trata de nuestra Lisa. Es mi Lisa. Déjese de matices léxicos, profesor Levity. No tiene nada que ver con nuestras realidades. Podrá decir lo que quiera, pero el premio no está aquí. Está ya bailando. ¿A la dama le gustaría beber algo? ¿Le gustaría beber una taza de té, Blitz? De sus manos podría tomar una taza de cicuta. Por Dios, qué trágico. Mirándola, entiendo el significado de las palabras de nuestro compatriota, Oscar Guay. La tragedia de la vejez no es ser viejo, sino haber sido joven. Ay, Archie, no se trata de un sueño. No estaría tan seguro, señorita Lisa. Ay, por favor, dígale al secretario del embajador que volveré pronto. Voy a descansar y tomaré algo de aire. Temo que llego tarde. ¿A dónde? No, ¿a dónde? ¿Con quién, más bien? Llego... tarde con usted. En resumen, alguien la robará esta noche y la llevará a lejos. ¿Como a un caballo domesticado? Oye, es como una yegua pura sangre y muchos quieren domesticarla. Por lo tanto, me atrevo a hacerle una propuesta. Escuche, ¿eh? Yo... Tengo algo que decirle y necesito que me responda con toda honestidad. Claro. ¿Te casarías conmigo, Lisa? ¿Te casarías conmigo, Lisa? Tengo una casa en Londres, una cabaña en el desarrollo de viviendas y una pequeña casa de campo a la orilla del canal de La Mancha. Estoy listo para pedirle a mi abogado que comience a redactar nuestro acuerdo matrimonial mañana mismo. Sí. ¿Qué van a redactar? Te pondré una cuenta en el extranjero. ¿El extranjero? No, francamente no entiendo lo que está diciendo. Por favor, no me interrumpa. Siéntese. Siéntese. Debo responderle al mismo estilo en que lo propuso. Escuche. Señor Archie. Gracias por la propuesta. Yo estoy halagada. Una cabaña en el canal de La Mancha es... Suena maravilloso. Ay, Dios. Ay, como lo digo... Es un verdadero y buen amigo y no quiero arruinar la amistad. Aceptando su propuesta, señor. Me parece que fue un rechazo elegante considerando la situación. ¿Rechazo, Lisa? Por favor, no seas tan emocional. Perdóneme. Por favor, ¿puedes hablar en serio? ¡Hablo en serio! Esta noche... Ay, Archie, no puedo prescindir de las emociones esta noche. Disculpe. Profesor. Ah, aquí estás. Creí que te habías ido. ¿A poco está enojado? Me estoy enojado, sí. Enojado como cualquier tímido que se encuentra en un lugar concurrido donde no conoce a nadie. No comprendí nada. Lástima que no puedo conducir su auto. ¿Qué turno tiene en la fila para buscarlo? El número cuatro. No es grave. Ya llamé a Smurno y llegará a las doce. Me llevará a donde sea que le pida. El problema es que él conduce... Conduce a gran velocidad. Vámonos en este momento. Yo llamaré a un taxi. Bueno, bueno, como quieras. Vámonos, rápido. Rápido. Espera. Ya voy, ya voy. Vámonos ya. Espera, dime qué estás tramando. ¿Puedo unirme a ustedes dos? Par de fugitivos, pícaros. Después de estos terribles refrigerios, me urge comer un delicioso pastel preparado por Claudia. Claro, claro. La ley de la hospitalidad rusa. ¡Claro! Soy un ciudadano respetuoso de la ley. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí tienen. Por favor, sírvanse ustedes. Disculpen la descortesía. Me voy a la cama. Tome dos pastillas. Me cuesta trabajo conciliar el sueño. ¿Isomio? No, no. Sorpresas. La vida está llena de sorpresas. Eso sí. Por fortuna, existen los somníferos. Sergei, ¿podrías traer un poco de vodka? ¿Podríamos brindar? Estás nervioso, Archie. Algo tenso. Sucede que el señor Archibald me propuso matrimonio y yo descaradamente lo rechacé. Traté de ser educada. Ah, entiendo. Incluso me siento un poco culpable. Archie, por favor, no se enoje conmigo. Ah, eso fue una broma. La última prueba para una chica que pretendió ser una dama. Archie, ¿por qué miente? ¿Pensaste que te hablaba en serio? No me digas. ¿Proponerte matrimonio? ¿Dónde está el vodka? Necesitamos beber algo para animarnos. El profesor Levitin ganó brillantemente una apuesta. ¿Sabes cuál fue la apuesta? Fuiste tú, Lisa. Apostamos que el profesor no lograría convertirte en una chica civilizada y lo logró. Ganó. Sí, debo admitir que superó mis expectativas. ¿Es verdad? Sí. Un momento. Miren, 429 mil rublos. Eso es sin el vestido y los zapatos. ¿Alguien quiere brindar? Eres un maldito, Force. Espera, Lisa. ¿Dónde está mi ropa vieja? Espérate, lo explicaré todo. ¿Dónde está mi bolsa de basura? En el primer piso, Lisa. Pero, por favor, espera. Regresa. Ah, 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 ah. Largo. ¿Eh? Ah, sí. ¿Me pides un taxi? Vete de mi casa, Force. No esperarás quedarte con ella. Como dicen por ahí, ¿se entienden? Muy listo, muy listo. ¿Y la famosa hospitalidad rusa, dónde quedó, hermano? Aquí está. Lisa. Aquí están todas tus cosas. Todo para que no sospeches que te robo. Es lo que menos quiero. Lisa, bueno, al principio hubo una apuesta. Quedó muy claro. Lisa, una dama debe ser capaz de escuchar... Cállate, no soy una dama. Soy una tonta, una tonta ignorante que vende pescado. Y ya me cansé de fingir. Me cansé de actuar durante el almuerzo, durante la comida, durante un cóctel. Estoy cansada de fingir algo que no soy. Quiero ser como soy en realidad y dejar de mentir. Volver a casa donde no hay hipocresía. No lo merezco. Jamás creí que alguien me usaría para ganar dinero a costa de mi orgullo y dignidad. ¡No me parece justo! Lisa, yo tuve que golpearlo. ¿Qué tienen que ver conmigo? Esas peleas idiotas entre hombres. No me importa si se mata. No me interesa nada. Solo quiero que me dejen tranquila y ya. Muchas gracias por todo. Adiós. ¿Pero a dónde irás, Lisa? Decidí casarme con Smurno y... Porque él sí me ama. ¿Sabes qué significa? Toda chica merece ser amada. Pero... Él es bastante lerdo. ¿A quién le interesa? Él nunca me hubiera tratado de esta manera tan humillante. No importa si está enfermo, seré feliz con él. Estaremos juntos y lo ayudaré a salir adelante para que nadie lo ofenda. Al menos haré algo por alguien. Lisa, ¿harías algo por mí? Ya lo intenté. ¿Qué? 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 No, no. ¿Hay alguna persona que atienda? Fatalic. La flor de la pasión. 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 No quedará lugar para flores secas. No te entiendo. Quisiera descansar un poco. Es imposible dormir en esta casa. No entiendo nada de lo que pasa. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Sí, yo hice la orden. Pues haga la entrega. Alguien la recibirá. Oigan, ya vine. ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Se murieron todos? Pa. ¿Por qué no hay nadie en esta casa? No hay nadie en esta casa. 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 Una llave mágica. ¿Y todo eso? Solo un loco viajaría en un carruaje. Locos, cuerdos, es lo mismo. Bueno, como profesor sabe más. No confíes en los profesores. ¿Vamos? El carruaje espera. ¿A dónde? Hay un timbre que suena muy lindo. Seguro te gustará. Bueno, pero necesito cambiarme. ¿A dónde vamos? Ten paciencia, Elisa. Ya dime. Es una sorpresa. Espero te guste. De acuerdo. Ya llegamos. Déjame ayudarte. ¿Papá? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, nada. Encontré un trabajo. Con un mejor sueldo. Lisa, déjame ayudarte. Smurnoi. Lleva el medio de transporte al estacionamiento. Dales agua. No de inmediato se enfermarán. Indirízate. Sí. Las flores de Elisa. ¿Dónde están las flores? Las flores. Las flores llegarán al terminar las obras. Permíteme presentarte a nuestra gerente general, Margarita. Margarita, te ves hermosa. Especialmente con ese gafete en el pecho. En el corazón, justo donde lo quería. Margarita, tengo una pregunta para ti como gerente general. Sí, señor. Vaya. Sergey, ¿qué está pasando aquí? Hay un portero y una gerente general. Y también hay una dueña. Tú. ¿La dueña de qué? Bueno, antes que nada, de mi corazón. Y en segundo lugar, de mi corazón. ¿No es eso suficiente? Tendré que aprender. ¿Aprender? A ser la dueña de tu corazón y del mío. No necesitas aprender a ser la dueña del salón. La sorpresa principal está... allá. Debes cerrar los ojos. ¿Qué? ¿Me harás otro examen? Claro. El examen más importante. Cuidado con el escalón. Ya casi, ya casi. Falta poco. Ábrelos. ¿Qué crees que es? Un milagro. Dígame el nombre científico, señorita. Fatalic Vitas Parasis. ¿Viva? Bravo. Sí. Muy bien. Fue amor a primera vista. Mi profesor. Una hora. Comercial. Tu mamá. ium ¡Gracias! ¡Gracias!